Bien, hoy vamos a continuar con la transformada de la clase y en particular vamos a revisar las propiedades y vamos a ver la transformada inversa de la clase la clase es un poco esa, pero bueno, para entender toda la escuelta o para repasar, habíamos visto la aproximada de la clase de una función que tiene, la definimos prácticamente como una transformada definida donde le vamos a agregar un término real a la fotomera y ahora nos queda aquí a la S así que esto es equivalente a hacer una transformada de X de T y ahora nos queda aquí a la S y ahora nos queda aquí a la S Ok, en todo caso Importante Lo más importante que vimos en la clase pasada Es que la transformada de la plaza Tiene dos partes Una es la expresión algebraica Y por otro lado La región de convergencia La clase pasada vimos que si tengo en el tiempo Una función Dada en el tiempo, o sea finita En un principio y final Entonces su región de convergencia va a ser Todo el plano de la base Si tenemos una función derecha Vamos a tener una región de convergencia derecha Si tenemos una función izquierda Vamos a tener una región de convergencia izquierda Y si tenemos una función bilateral Vamos a tener una banda De convergencia Bien Entonces vamos a continuar Con propiedades Puesto que La transformada de la plaza no es otra cosa Si tenemos una transformada de la plaza extendida Es obvio que las propiedades se van a mantener En su gran mayoría Hay otras que ya no aplican Hay otras que se complican Por tener ahora Por tener ahora un plano completo Bien 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 Vamos entonces a repasarlas Se va a aplicar linealidad Ya sabemos Que si tengo No estas transformadas de la plaza conocidas Yo quiero encontrar la transformada de la plaza De una ponderación de señales en el tiempo Pues por linealidad Se va a cumplir Que la transformada de la plaza va a ser la misma ponderación De las funciones en el plano complejo ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos esto? En realidad es simple Y no esta integral Recuerden que La integral de una suma Es la suma de las integrales Es decir Que si yo inserto aquí una suma Esa integral la voy a partir En varias sumas De hecho Lo hicimos como un ejemplo La vez pasada Que tenemos una transformada Hablada de una suma Y partimos en tres integrales Que son las sumadas de la plaza Bien Detalle importante Hasta aquí teníamos en Fourier Pero ahora hay que recordar Que tenemos regiones de convergencia Para cada una de ellas En otras palabras Es posible que yo tenga Una señal izquierda Que converge en un lado Otra señal derecha Que converge en otro Y cuando sumo estas dos funciones Ya no tiene transformada Fourier Por ejemplo En la clase pasada Vemos casos Cuando no convergen Si yo tengo aquí Un exponencial de esta forma Si tiene Transformada la clase Si yo tengo otra exponencial De esta forma También tiene transformada la clase Si yo la sumo Ya no Porque ya divergen A un dos lados Entonces eso es este caso La región de convergencia De la linealidad Va a ser ahora La intersección De las dos regiones De convergencia Si hay intersección Fantástico Si la intersección De la vacía No hay transformada la clase ¿Ok? Bien Desplazamiento en el tiempo Muy parecido a la Transformada de Fourier Se demuestra de la misma forma Yo hice las demostraciones En transformada de Fourier Se las dejo a ustedes De ejercicio Para que platiquen Esos conceptos Si yo desplazo Una señal en el tiempo En Fourier Lo que pasaba Que multiplicaba por E a la menos J omega T sub cero Ahora simplemente J omega Se demuestra exactamente De la misma forma La región de convergencia No va a cambiar Al revés Si yo tengo una señal Perdón Que la expresión algebraica De la transformada de la clase Le hago un desplazamiento De ese sub cero Una traslación compleja Entonces Lo que va a pasar En el tiempo Es que lo voy a multiplicar Por ella la de ese sub cero ¿Ok? Un caso particular Es el que tenía que ver Con Lo que usamos Para demostrar La demodulación Vean que Para eso Lo que habíamos necesitado Era que Desplazar El menos J omega Sub cero Lo que producía A la J omega Sub cero Y después Hacemos Una vez que A la derecha Para que nos diera El coseno Bien Aquí vean Que lo que le está pasando La función Imaginémonos Que aquí En este plano complejo Hay una función Vamos a tomar Esta función Y la vamos a mover En el eje J omega ¿Ok? O sea Es movernos Para allá Para acá Ustedes A partir de ahora Tienen que empezar A imaginarse Fullier Como un caso Particular Que es cortar Aquí Vamos a ver Si es un poco mejor Otra vez Tenemos el problema De que Para graficar Funciones De valor De complejo Necesito Cuatro Emociones Aquí solo No puedes graficar En dos Más o menos Trece Ok Imaginémonos Aquí El plano S Entonces Podemos que Vamos a ver Vamos a ver Este es el ciclo Este es el Agro Pamela Ok Digamos que aquí Tengo polos Y por aquí Tengo ceros Entonces Las funciones Aquí Se pueden imaginar Son unas superficies Si lo que estamos viendo Aquí para arriba Es la magnitud Digamos De X Y de S Entonces Por aquí Podemos tener Sostenible Para allá Para aquí Etcétera Etcétera Aquí esta función Va a dar hasta cero Por cero Por cero Por cero Por cero Imagínense Ahí entonces Una superficie Mis capacidades Del plotter Son muy limitadas Bien La transformada De Fourier Va a estar Exactamente Cortando Esta superficie Por el eje J omega Y el perfil Que se forme Va a ser La respuesta De magnitud O sea La magnitud De X De J omega O sea Es evaluar Esta superficie Pero particularmente En J omega Entonces En el plano complejo Imagínense aquí A donde De J omega Y lo que vamos a hacer Cuando multiplicamos Por E A la J omega Es desplazar En J omega Puro Va a ser Tomar este plano Y correrlo Ok Entonces cuando Modulamos Ustedes recuerdan En Fourier Tomamos el espectro Lo partíamos En dos vitales Uno pasa A la frecuencia A omega Y otro A menos Omega Aquí va a ser En la plaza Vamos a tomar Todo el espectro O toda esa función La vamos a desplazar Hacia arriba Y hacia abajo Pero ya Es ahora Por un plano En solo El eje J omega Pero aquí Se va a ver Esa parte Digamos Bien ¿Qué pasa Cuando conjugamos? Muy parecido A lo que nos pasaba Con frecuencia De hecho Aquí vamos a repasar Bastante Lo que eso Significa Porque Es algo diferente De la simplicidad Mítica Bueno Todavía no Pero ya casi Para X De T Si tiene Esa transformada De la plaza En cierta región De convergencia Si yo conjugo A la función ¿Qué va a pasar aquí? Voy a conjugar S Si ustedes recuerdan Antes era nada más Menos de alta omega Y conjugo el resultado Pero aquí lo que tengo que hacer Es conjugar S O sea Es tomar todo este plano Y darle vuelta Que es cambiado Por cualquier punto Que tenga por aquí Si esto es S S Conjugo está acá Entonces Tengo que agarrar Todo este plano Y darle vuelta Y después Al resultado A la superficie Que me queda aquí Tengo que conjugarlo Bueno No hablo de superficie Pero es una superficie Completa Tiene parte De la de la de la Entonces A ese resultado Tienes que cambiarle El sistema A la parte De la manera Bien De aquí Viene el detalle De que Si la función Es real Vamos a ver Todo eso Recuerden Recuerden Lo de Cimetría Hermítica Si yo tengo Una función Real Su aspecto De frecuencia Su respuesta De frecuencia Su transformada De Fourier Va a tener Cimetría Hermítica O sea Que si la X De T Es real Entonces X de J omega Es igual A X de menos J omega Por la ¿Recuerdan? Eso lo que significa Es Que mi X de J omega En magnitud Va a tener que ser Par En ángulo En fase Esto tiene que ser Un par ¿Ok? En preadmin Esto es equivalente A decir Que tiene parte Real par Y parte imaginaria Sin par Ahora Lo que quiero Que veamos Es ¿Qué pasa En este caso? ¿De dónde se deriva Esto? Si yo tengo Que X de T Tiene como transformada En la plaza X de S De ahí De esta propiedad Que se demuestra Exactamente Como demostramos La propiedad En el Curie X de T Va a tener como transformada Va a tener como transformada A X Conjugado De S Conjugado Ok Si X de T Es real El conjugado De X de T Es exactamente Lo mismo Que X de T ¿Ok? Estamos claros Si X de T Es real Estos dos son iguales Esto es igual Si X de T Es real Ok Si las dos Funciones aquí son iguales Estas dos cosas Tienen que ser iguales Y X de S Tienen que ser iguales A X conjugado Y S conjugado Ok Entonces Esto se cumple Si esta función Es real Ahora ¿Qué clase de simetría Es eso? Ya que no podemos hablar Exactamente De simetría mítica O par O ipar O eso Porque aquí se está formando Un Verdadero O así no Pero vamos a Intentar derivar De alguna forma Me gustaría Que me lo haría En el flote Para que me hagan A su misión Es muy bonita En el flote Pero como dije Que van a probar Porque ustedes No conocían Que tenían un flote Porque fuera De alguna forma Que no 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 Veamos Veamos aquí El plano S Que tiene que estar Pasando Con la función Lo calculamos Aquí a Sítima Y aquí A botón Elijamos Por aquí A S ¿Dónde está S Conjurado Si esto es S Vamos para acá Tenemos la parte real Y lo que le cambiamos Es la parte conculada Entonces aquí tengo S Conjurado ¿Ok? Aquí Evalúo En S Tengo un cierto valor Entonces digamos Que aquí Arriba Va a estar X de S Ok Aquí tengo que tener A X de S Conjurado ¿Ok? Pues grafiquemos Aquí la magnitud ¿Cuál es la magnitud De X S Conjurado En comparación A la magnitud De X De S ¿Perdón? O sea ¿Cómo se compara La magnitud De X De S Aquí Que tengo que tener El mismo Ok La magnitud De X De S Conjurado La misma La magnitud De X De S Ok En ambos Digamos Que aquí Tengo el ángulo De esta cosa Aquí en verde ¿Ves cómo se ve El ángulo De este lado? Ahora vamos Exactamente ¿Ok? Pues si no te hace El ángulo De X De S Este va a ser El ángulo De X De S Conjurado ¿Y qué estamos Viendo aquí? Yo voy a tener Cimetría hermítica Pero en cada Corte Que yo haga De esta Superficie Paralelo Al eje V Omega O perpendicular Al eje V Ok O sea Mi simetría hermítica Va a aparecerse Aquí siempre En este O sea Siempre voy a tener Que tener funciones Pares Aquí De magnitud En pares De fase Cortadas Para acá No hay Ninguna Esta propiedad No nos dice Absolutamente nada Acá no tiene que Comportarse La superficie En esta dirección Pero sin S O sea Es simetría hermítica Cada vez Que yo hago X de S Con un sigma Constante Acá Corte De una Rata O sea Esto que estamos Viendo aquí Es por decirlo así Cortando Un sigma Particular Y cada vez Que yo corte Un sigma Particular Tengo la simetría hermítica Bien ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vimos El courier Cuando yo tengo Una función Por ahí Con Coeficientes Totalmente Reales Entonces Casi siempre En courier Me van a aparecer Los polos En pares Complemos Conjugados ¿Ok? Eso tiene que ver Con esto Si yo tengo Una función Aquí Totalmente Real Pues voy a tener Este tipo De simetrías Lo que quiere decir Que si yo tengo Un polo De este lado También Tiene que estar Del otro ¿Ok? Por la simetría Entonces Igual Que el courier Aquí Cuando tenga La función Real Aquí van a aparecer Los polos De los cerros También Si aparece Algo Con el complejo Va a tener Que Va a ser Su conmodo También Eso es Bastante Importante Bien El escalamiento En el tiempo Muy parecido A courier Igual Si xd Se la transforma De la planta xdt Entonces Aquí Si yo escalo La función Voy a También A escalar El Plano Complejo Y corrabar a todo Tanto en sigma Como en omega Y aquí va La noventud Del factor De escala La región De convergencia Va a cambiar ¿Por qué? La clase pasada Vimos Los polos Son quienes Determinan Donde empieza Y donde termina Cada región De convergencia Si yo estoy Aquí escalando El plano complejo Vean que Es un mapeo Es un mapeo Lineal muy simple Es hacer un zoom Al plano complejo Dependiendo Del valor de a Es mayor que 1 O menor que 1 Ese zoom Va a ser Para engrandar O para encoger De hecho Si esto es complejo Vuelve hasta Rotar Ese plano complejo No tiene mucho sentido Pero bueno Podría ser Ya que Todos estos análisis Que estamos haciendo Desde que empezamos Con un análisis De Fourier Es para señales En tiempo Real Entonces La variable De las funciones Siempre ha sido real Entonces Que aquí hablar De un mapeo Complejo De repente No tiene sentido Porque Se ve que Nos pasamos De eje de tiempo Real A un eje De tiempo Complejo Es algo No práctico Para nosotros En este mundo En todo caso Bueno Con una real Ahí Extiendo O comprimo El plano complejo Y por lo tanto Los polos También van a cambiar De posición Al cambiar Los polos De posición Cambia también Donde están Los límites De la región De convergencia Y eso es todo Lo que se dice Por acá O sea La nueva región De convergencia Va a ser Todos los puntos S Tales Que S Es igual A R entre A Donde R Es un Donde R Está en la Realidad de Convergencia Original Ok Lo único que Quiere decir Es que estoy Incogiendo La segunda Con el caso Particular De A Igual A Menos 1 Lo que hago Cuando invierto X Hago X De menos S Que significa X De menos S Vean Que Donde está Si es que es S Donde está Menos S Exacto Va a estar Totalmente Por allá A que lado Lo que me dice Es que X De S Es igual A X De menos S El nuevo X Es X De menos S Esto es Equivalente A Rotar El plano 180 Grados Ok Es tomar Toda la Transformada Y ahora Rotar Todo el plano S 180 Grados La superficie Que ustedes Tenga Aquí Tienen que Rotarlo 180 Grados Ya que también Menos S Es E A la J Pi O sea Menos Es E A la J Pi Ya habíamos Visto Que eso es Un Materio De Rotación Prácticamente Multiplicar E A la J Por S Bien Todo eso me cambia La posición de los polos Entonces hay que considerar Que la función de competencia cambia La convolución Bien Esa Como vimos Ya la vez pasada Es importantísima Cuando tengo sistemas lineales Invariantes en el tiempo Si yo tengo un sistema lineal Invariante en el tiempo La respuesta de ese sistema A cualquier entrada Yo la calculo Convolucionando La respuesta al impulso Del sistema Con el trato Ok Entonces Esa convolución Nos importa ver En la plaza La ventaja es Se ve más exactamente igual Que en el caso De transformar De tu vida Igual Si yo convoluciono Algún tiempo Multiplico En el Termino S Ok La región De convergencia Esto es más difícil De verlo Lo vamos a aceptar Aquí por dogma Va a ser La intersección De ambas Convoluciones Eso tiene que ver Porque hay Sumas Sumas Se aplica Como la especie No es exactamente eso Pero por ahí van Si puede pasar Que cuando yo multiplico Vamos a verlo así Esta función Tiene unos polos Y esta función Tiene otros Ok Entonces Con esos polos Yo tengo una región De convergencia Para esta Y con estos polos Tengo otra región De convergencia Para esa Cuando yo multiplico La región de convergencia Válida Va a ser aquella Que contiene Las dos regiones De convergencia Pero puede pasar De que Esta función Tenga algunos ceros Que cancelen Polos de esto Entonces se elimina Es posible Que al multiplicarse Se eliminen Límites De la región De convergencia Y eso se amplía De hecho El control Los cursos de control Y análisis De sistemas lineales Van a ver Mucho ese caso Porque Bueno Ahora después Vamos a ver Bueno El viernes Vamos a ver Los conceptos De estabilidad Ahora con el plano S Entonces Si ustedes tienen Un sistema Inestable En control Un motor ahí Que se acelera Indefinidamente Hasta el explote Ustedes quieren Hacer un controlador Que evite eso Lo que hay que buscar Es cuáles son Los polos Que están En el lugar Incorrecto Y ver Como los Quita uno de ahí Varias técnicas Algunas van a hacer Poner un cero De tal forma Que cancelen el polo Para que Para que el sistema Pase a ser estable Esa es la peor manera De controlar Un sistema Es una manera Los últimos 10 minutos Del curso Ahí vemos El inicio De lo que será Un buen controlador Bien ¿Qué pasa si derivo? Ah bueno Algo importante Vean que En Fourier Yo también podía Convolucionar En la frecuencia De tener un producto En el tiempo Aquí ya no tiene sentido De la convolución En la frecuencia Porque la variable Es compleja Y ahí ya no No está definida La convolución Si recuerdan La parte gráfica De la convolución Invertir Colocar Multiplicar Y área Baja la curva Aquí ¿Qué significa Invertir? Ya tengo un plano No está como Muy claramente Definido Y además No tiene mucho sentido Podría uno Aquí Multiplicar X por 1 Y X por 2 Y empezar a ver ¿Cuál sería La transformada De la plaza de S? Le va a quedar A uno La increíble Fórmula Que no le va a servir Para mucho Entonces Lo dejamos hasta ahí ¿Qué pasa? Si yo derivo La señal del tiempo Recuerdan que Un subier Multiplicaba Por J omega Y va a multiplicar Por S O sea No está exactamente igual No cambia La región de convergencia Excepto Si yo tenía Un polo en el origen Si X de S Tiene un polo en el origen Yo multiplico Por S Ese polo es el mismo Entonces es posible Que la región de convergencia Aumente ¿Ok? Yo puedo Derivar la derivada Lo que implicaría Multiplicar otra vez por S Y de tal modo Que la enésima derivada De X de T Va a ser exactamente igual A Multiplicar por S A la N En X de S ¿Ok? Esto es bastante práctico De hecho La próxima Lección es donde Vamos a ver Cuán útil es todo esto Bien Si puedo derivar El espectro Con respecto a S Para eso Vimos derivación compleja En el principio del curso Si esta función Es analítica Esto lo puedo calcular Y resulta Que eso va a ser La transformada De la plaza De la transformada De la plaza De menos T Por X de T ¿Ok? Por ejemplo Calculemos entonces La transformada De la plaza De T Por E A la menos A T U de T Recuerden que esto Era como reaccionaba Un tanque RC Críticamente amortiguado Esa era la ecuación Con la que reaccionaba Bien Nosotros calcular Digamos la clase pasada Que la transformada De la plaza De la plaza De la menos A T Por U de T Es esta cuestión Con esa región De convergencia Entonces apliquemos esto Yo sé que T Por E A la menos A T Por U de T Va a ser igual A menos La derivada De eso Aquí apliqué linealidad Lo multipliqué Por menos En ambos Por menos uno En ambos dominios Eso se puede Por la linealidad Ok Derivada de esta historia Va a ser uno Entre S Más de T A Aquí queda Esto acá está A menos uno Cuando paso Este menos uno Aquí arriba Me cancelan este Y por eso Queda aquí Positivo Ok Entonces ya tenemos T por E A la menos A T por U de T Es uno Entre S Más A Un cuadrado Un polo De segundo orden Ok Bien Integrar Se muestra Todo el Valgen El Muy bien Si yo integro Lo que voy a hacer Ahora más bien Dividir Por eso Voy a multiplicar Por eso Ok La región De convergencia Ahora tengo un problema Estoy metiendo Un polo nuevo En cero Entonces La región De convergencia Que yo tenga Se va a reducir Porque casi siempre Lo voy a tener Que intersecar Con el Semiplano derecho O sea Ese polo Yo voy a asumir El planje que estoy Integrando De menos cero A T O sea Es una Una función Que va corriendo Hacia la derecha Por lo tanto Voy a asumir Que con este polo Que tengo en cero S1 entre S Tiene esta Región de convergencia Y a eso Lo tengo que Intersecar Con la región de convergencia Que haya tenido X de S Y esa va a ser El resultado Esas son Típicas Profundillas De examen Si tengo esta función Con esta región De convergencia Y la integro Ahora puede la región De convergencia Nada más hay que saber Bien Igual Aquí podemos aplicar Diferentes propiedades Una es Nosotros vimos esto Si no Decimos En un caso particular En todo caso Habíamos visto Ya también Cuando le damos Esto En Fourier Quien ha integrado Es exactamente lo mismo Que convulsionar U de T Con X de T La transformada De la plata U de T Es 1 entre S No recuerdo Que lo hayamos visto Pero se ve fácil Aquí U de T Por E A la menos A T Si yo elijo A igual a 0 Esto es S1 Y me queda U de T Esa es la transformada De 1 entre S Y se hace bueno Ok Aquí no hay problemas Todos los problemas Que tuvimos con Dirichlet No existen aquí Pero precisamente Todo lo que estamos Haciendo Es para no Tener esos problemas Lo que pasó Es que Al ponerle Un polo En el 0 La región De convergencia Ya está excluyendo Al eje J-Omega Así es que Esta historia De que podemos tomar 1 entre S Y igualarlo en J-Omega Y eso la transformada En Fourier Aquí no cumple Porque ya Dejamos al J-Omega Por fuera Ok Cuando nosotros Estudiamos Fourier Si pudimos Calcular La transformada De Fourier Pero fue a culpa De muchos trucos Y curvas Y vueltas Y posiciones Para llegar A un delta Extrañísimo También Que nos quedaba Estudando Todo bien Pero con la plaza Ahí digamos Esa sustitución No cumple En este caso Bien Entonces Tenemos convulsión Que la frecuencia Va a ser el producto Esto es 1 entre S Sería 1 entre S Por X-S Que ya tenemos Ahí arriba Ok Bien Aquí tenemos Entonces Todas las propiedades Que las pasé Así rapidito Por encima Porque En realidad Son todas las que vimos Y el único concepto Importante Nuevo Son estas cuestiones De simetría En el plano S Ok Eso es lo que Tienen que tener De cuidado Autoevalúense Ustedes Entienden esto Buscando Que significaría Si Si la propiedad Es X de S Es igual a Menos X Con un grado De S O si aquí Es menos Ese Es igual a Ese tipo de cosas Hagan todas las combinaciones Que se les ocurre A ver si están entendiendo Cómo van Esas simetrías Bien Bien Ahora lo que nos queda Un montón De transparencias Es Cómo calculamos La transformada Inversa Ok Entonces Para llegar A eso Lo que vamos A hacer Es A partir Partir De la Del concepto De que la transformada De la plaza Esto es lo mismo Que llegamos Para transformar La plaza A esto Si le puedo Aplicar La transformada Inversa De Fourier ¿Cuál es la transformada Inversa De Fourier? O sea Lo que estoy diciendo Es que E multiplicado Por E a La menos sigma T Tiene una transformada Inversa De Fourier A uno Entre dos pi Por Esto Que sería La transformada La plaza Por E a la J Volta T Ok Vamos a multiplicar Los dos lados De esta ecuación Por E a la Sigma T Eso no cambia La igualdad Entonces E a la Sigma T Positivo Por esto Me da E a cero Eso es uno Entonces X de T Va a ser igual Un medio Por toda esa historia A multiplicar aquí Por E a la Sigma T Me queda esa historia Y veo medio Vean que aquí Ya estoy abriendo El camino Para meterle aquí A S Ok Entonces S es igual Para Sigma Más J Omega Por lo tanto D es igual A J De Omega Entiendo eso En esa ecuación De aquí abajo Lo que vamos a llegar Es X de T Es uno Entre dos pi J Eso es tan conocido De toda la parte De Creemos Del residuo De todas Estas 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 Aquí Antes teníamos Omega Ahora Creo que es Sigma Menos J Infinito Hasta Sigma Más J Infinito Donde Sigma Tiene que estar Por supuesto En la región De convergencia De todo lo que Estamos haciendo De X De S Por E a la S T De S Ok O sea que nos dio Que la transformada Inversa de Fuglia Es una integral Compleja Ok Aunque la trayectoria De integración En este plano Complejo Está abriéndose Aquí a través De un sigma Desde menos Infinito Hasta infinito Pero en un plano Complejo Completamente Ok Entonces esta Transformada A esta A la plaza O a esta Fórmula integral Se le conoce Como la fórmula Integral De Fuglia Ok Vamos a poder Usar este contorno Para calcular La transformada Inversa Ah no Perdón El contorno Que ya vamos a ver Podemos decir Que es el contorno De Fuglia Lo vamos a poder Usar para calcular La transformada Inversa Si la señal Es causal De hecho Aquí vamos a empezar Esto que vamos a ver Es muy delicado Hay demasiadas Utiles Esas matemáticas Que considerar Con todo Esto que vamos a ver Así es que No es el método Tradicional Para calcular Transformada Inversa O sea Si no hay Otra opción Hay que hacerlo Pero hay que Hablarse unos Cuatro libros De transformadas De la plaza Por este método Para ver Si todo lo que uno Está haciendo Y se puede Ok Porque hay muchos Problemas Que si hay Un polo Por aquí Infinito Que si Ese tipo de cosas Hay que tener Muchísimo cuidado Bien Entonces Que vamos a hacer Esta integral De variable compleja La vamos a poder Realizar Con un contorno De este tipo Ok Vamos a centrar Aquí este círculo En cero Tiene un radio R Aquí T Es la misma Altura esta Donde el círculo Seca la recta Que pasa por Sigma ¿Quién es T? ¿Quién es T? Tarema de Pitágoras Conozco R Conozco Sisma Entonces T es La raíz T al cuadrado Menos Sisma al cuadrado ¿Verdad? Ok Entonces T es una función En términos de R Vean que mientras Cuando R tiende a infinito El R al cuadrado Menos Sisma al cuadrado Va a dominar totalmente El R al cuadrado Así es que eso T va a tender A ser R Cuando R Se haga infinito Bien Pero en todo caso El truco va a ser El mismo que usamos En integraciones De variable real Yo tengo aquí Un contorno cerrado Nosotros ya sabemos Cómo evaluar Integrales de variable Compleja en contornos cerrados El detalle es Si esta es mi región De convergencia De aquí para allá Vamos a asumir Que la señal es causal Entonces quiere decir Que en este lado Están todos los polos Si yo hago tender R hacia infinito Decijo que este contorno Va a incluir A todos los polos Ok Pues hay que usar Todo lo que conozcamos De crema del residuo Fórmula integral de Pochini Todas esas cosas Para encontrar Quien es el valor De esta integral Que es lo que nos interesa Bueno El valor de esta integral De todas formas Sabemos que es El valor de la integral De A hasta B Y después A través de todo este círculo Si nosotros sabemos Que la integral En este círculo Se hace cero Esa fue la razón Por la cual vimos Integrales en contornos Extensos Al final del Capítulo de la variable compleja Si esta integral En gama Digamos Se hace cero Entonces se nos amplifica Toda la existencia Porque sabemos Que la integral De aquí a aquí Va a ser igual A la integral En todo el contorno Menos Valor aquí Y si es cero Entonces va a ser igual A la integral En todo el contorno Pues vamos de vuelta T es Esto que ya me dejaron Ustedes Esta es la integral Que queremos resolver Entonces supongo Que se supone Esta integral En un límite Cuando otra tiende En infinito Aquí ya no me Desde menos T Hasta T De esa historia Y eso es Esta integral Que tenemos aquí Es lo mismo Que la integral En el contorno C grado Veta Que es todo El contorno De Ronwich Que acabamos de ver Menos La integral En el contorno Ok Importante Si esta función X de S Tiene un denominador De orden mayor El numerador De fijo Esta integral Lo hace cero O sea Si es polinomial Y cumple eso Que el orden Del denominador Es mayor Que el orden Del numerador Pues esto Se hace cero Eso viene De todo Lo que demostramos Al principio Del curso Con la Integración De los contornos Externos Entonces Si eso se cumple La transformada Inversa De Laplace Va a ser igual A esta integral Si Entonces Vamos a hacer Un ejemplo Esta Que ya conocemos Por lo menos Calculamos Calculamos Calculemos La transformada Inversa De Laplace De uno Entre S Mas A Para una Región de Convergencia Derecha De hecho Vean esto Vimos Regiones De convergencia Cuando uno Maneja Este tipo De problemas Donde tiene Que integrar Tiene que calcular La transformada Inversa A través De la integral Lo primero Que uno Hace Es ver Ok Tengo esta Región de Convergencia Por fuerza Mi función Va a ser Derecha Ok Y es donde Empiezan Entonces La historia Bien La función Es racional Es 1 Entre S Mas A El orden Aquí es 1 Aquí es 0 Se cumple El requisito Por lo tanto Esta integral Va a converger O La integral Esa en gamma Se va Se va A ser 0 Y por lo tanto Se convergen Ok Vamos a ver Sigma Tiene que estar En la región De convergencia Ok Sin Por favor Voy a darme un Sigma Que está En la región De convergencia Que estamos En la región De convergencia Está por acá Sabemos que A Me va a determinar El cuerpo Que nos queda real Pues de A Para allá Es que está La región De convergencia Pues mi región De convergencia Va para acá Solo tengo un punto Ok Ese es el contorno Sé que por aquí Se hace 0 Vean que estoy Incluyendo Un polo Ok Entonces ¿Cómo hacíamos eso? Digamos Usando la fórmula Integral de Cochin ¿Qué decía eso? La fórmula Integral de Cochin Yo tengo una función Dividida por un polo Eso es lo que Vamos a ver Si alguien se acuerda Cómo era la fórmula Integral de Cochin Yo tengo la integral De una función DZ Y aquí tengo Un polo DZ En un contorno Dentro del cual La función FDZ Es Analítica Ok Y que incluye A Entonces Aquí es igual Esto Esto Era 2 Pivotas Por F O al menos A ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok La función Sí La función Es E a la ST La variable Con cejas S Entonces S Va a tener que ser Menos A Y te voy a multiplicar Por 2 Pivotas Ok Esta es la integral Y ahora vean Aquí también Que divide Entre 2 Pivotas Que eso es E a la menos AT Donde Yo asumí Que mi función Es derecha Aquí es donde Viene la peor parte De toda esta historia Yo sé que la función Es derecha Pero ¿Dónde va a empezar eso? Es donde ustedes Pueden leer Un montón de matemáticas Para demostrar Que eso va a ser Cierto Para T mayor Igual que 0 Ok Ya está Entonces Si eso es Valiosa T mayor que 0 Un tipo Pudete Y Lleva a transformar Inverso Esto es muy Muy Resvaluoso Muy delicado Es una de las Movilizas Espantosas Si ustedes La función Que tuviesen Fue la No 1 Entre S Mas A Si no 1 Entre S Mas A Por E A la S Tau sub 0 Lo que sea Son desplazamientos En el tiempo Eso complicó Toda la existencia Ok Con solo Que aquí Aparece A una exponencial Hay que tener Cuidado gigantesco Y hay que irse Por propiedades Para ver Como quita Uno Es exponencial Porque si no Todo esto Se cae Hay que tener Mucho cuidado Y lo que se caería Es a partir De cuando Esto es valido Pues aquí Ya no sería Un ETS Y un ETS Pasado Por eso les digo Este método Es muy delicado Hay que saber Que existe Y poder Acudir a él En caso de que Ya no haya Otra opción Pero es mejor Ir por la izquierda Y usar otras cosas Vamos a demostrar Solo una última función Verán que no está Responsable Que les digo Que hay que tenerle miedo Cuidado Cuidado Podemos obviar Que el contorno Gamma Ahí se va a ser Cero La función Y por lo tanto Esto va a ser igual A esto En el contorno De Bromwich Igual Aquí podemos usar Entonces Solo para esta parte El contorno De Bromwich La fórmula integral De Bromwich Nosotros habíamos visto Que cuando aquí El polo es De orden N El valor Era 2PJ Dividido Entre menos Una fatorial Por la enésima Derivada De la función Que la función Sigue siendo E a la ST ¿Ves? Entonces aquí Ponemos E a la ST Y eso lo vamos a evaluar En el polo El polo está en menos A Entonces evaluando Esto es menos A ¿Ves? Entonces tengo Que derivar M a veces E a la ST La derivada De E a la ST Es T por E a la ST La segunda derivada Sería la derivada De esto Que sería T por T E a la ST De ahí me voy La enésima Menos Una décima derivada De E a la ST Va a ser T a la N-1 E a la ST Entonces ya llegamos A lo que queríamos La transformada De Fourier De ese polo De enésimo orden Va a ser igual 1 entre N-1 Factorial Que es nada más Una constante T a la N-1 Por la exponencial ¿Ok? Entonces vean Esto va a ser muy útil Porque este T A la potencia De T Lo vamos a poder usar En el método Un caso concreto Un caso concreto Un caso muy particular Es el caso Aquí Si A es igual a 0 Me queda 1 entre S A la N ¿Ok? Acabamos de ver Que 1 entre S Es la transformada De la plaza de 1 De T ¿Qué pasa si es ahora 1 entre S Al cuadrado? ¿Ok? Pues Oímos 1 entre S Es U de T 1 entre S Va a ser la N Va a ser Digamos Para E 1 entre S Al cuadrado Va a ser la rampa O sea Rima en 0 Y después 1 entre S A la 3 Va a ser la mitad De una parábola De 0 Y después Hago en P al cuadrado Etcétera Etcétera Bien Estas son las Advertencias Que les dije Hay que tener Mucho cuidado Con esto de la integral Porque hay que asegurarse Una medida De patas Terrible Que uno puede darse Es Si hay un polo En el infinito O sea Cuando tengo Más ceros Que polos Si tengo más ceros Que polos Hay un polo En el infinito Y yo estoy haciendo Tender este contorno En el infinito Así es que Este contorno Va a pasar Por un polo Que no converge No es sano Y que a todo esto Se venía en casa Entonces hay que empezar Por partir esa función En algo Espantoso Que tenga Son los ceros Y algo que ya sea Don Marco Si no va a hacer eso Entonces vamos a llevar Directo al método Que vamos a ver ahora Bueno Algunos de estos dos métodos O el método de series O el método de flexiones Parciales Mi método de series Se basa en el hecho De que yo puedo Expresar X de S En la serie de Lorentz Ok Donde aquí empiezan Cosas muy interesantes Y es donde yo les advertí Cuando hay una serie de Lorentz Que hoy en este momento Yo les iba a hacer Algo que Si uno no entiende Exactamente Que es La función de convergencia Se le van a hacer Unas bolas espantosas Recuerda la convergencia De series de Lorentz Series de Lorentz Lo que me dice es En que región O sea si yo tengo X de S Yo expreso eso En una serie de Lorentz En que región Del plano S Esa función Puede ser Exposada con esta serie Ok O esas dos cosas Que van En la plaza Tenemos nuestras Regiones de convergencia Pero esas regiones De convergencia Lo que me dicen es Cuando esa X de S Corresponde A una determinada Señal en el tiempo Pero esa correspondencia Está dada por la transformada De la plaza Que no tiene nada que ver Con series de Lorentz Entonces hay cosas Muy interesantes Como que este método Tiene dos regiones De convergencia Independientes Una es En que lugar Esto corresponde A esto Como serie Y otra es En que lugar T S Esto corresponde A la señal En el tiempo Ok Lo ven Entonces yo les puedo Preguntar Ok En que región Y se los puedo Preguntar aquí una vez En que regiones Puede Bueno Corresponde Esto al tiempo Y Hombre Vamos a ver Esa serie De Lorentz Que está ahí Que tipo de región De convergencia Tiene ¿Dónde está centrada? En 0 Ok De ahí Yo puedo irme Para afuera Entonces Esa región Esa región Esa En ese caso Particular Converge de ahí Para afuera Pues En 0 No converge No podemos Después X de S Va a tener Sus polos Por ahí En alguna parte Ok Que de hecho Recuerden que Si yo Si la expresión X de S Tiene algún polo Pues esto Que acabo de Relatar Aquí en principio Es falso Si hay algunos polos Por aquí Digamos Pues una región De convergencia Va a llegar Hasta esos polos Y no puede Verse después ¿Estamos de acuerdo? Segundo Laplace Con esos polos Tengo dos Posibles Regiones De convergencia Si ese X de S Correspondía A una señal Izquierda Vean que En la región De convergencia Bueno Donde ambas cosas Convergen Donde esa serie Equivale A la señal En el tiempo Sería solo En este pedacito Si tuviera Una señal Izquierda Si tengo Una señal Derecha Sería de aquí Para acá Correspondería A este pedazo De para acá Ok O sea Laplace La señal En el tiempo Sería derecha Y correspondería Algo que está Para aquí Para X de S Pero esa serie Que tenemos aquí Converge Si solo Si estos Peces Están por aquí Entonces Hay que tener Muchísimo cuidado Cuando uno está Trabajando con los Problemas De todos Estos conceptos Están más claros Porque pueden Marcarse De una forma Política Y empezar a trabajar Con valores Que se llaman Por aquí arriba Donde ya esa serie No equivale A este X de S Así están trabajando Con otra cosa Que uno Que se despliega ¿Sí? Mucho cuidado Con eso Son dos regiones De convergencia Completamente diferentes Pero asociadas A la misma función Bien Pues Pero sigamos aquí Entonces X de S Es igual a esta serie En una cierta región De convergencia Y estas Las acabamos De ver Hace un notito Y por linealidad Si X de S Es esto Esto en el tiempo Va a corresponder A esta serie ¿Ok? La constante S1 Vimos que S Es U de T La constante S2 Por T Por U de T ¿Ok? S3 Va a ser Este al cuadrado Aquí en el factorial Y esas historias Entonces esta es una forma De encontrar una transformada De la PLAS Un poco incómodo Vean que aquí Nos va a quedar Una serie de técnicos ¿Ok? Es Que a la 0 Que a la 1 Que a la 2 Que a la 3 Etcétera Etcétera Es una serie de técnicos O sea Nos fuimos en la PLAS Con una serie de LOR Y cuando nos pasamos al tiempo Llegamos a una serie de técnicos ¿Ok? Y otra vez Si uno mete las patas Con las regiones de convergencia Posiblemente esto no tenga Nada a ver Con el que estaba Para ello ¿Ok? ¿Cómo es el cambio De S a T? ¿Perdón? ¿Cómo es el cambio De S a T? Porque acabamos De ver En el ejemplo Esto La normalidad 1 S es 1 a T Esto de T Y una serie de C a la N Es 1 a T Es 1 a T Porque a la N Es 1 a T Y por linealidad La transformada La plástima sumada La transformada Cada una de ellas Entonces El T Y los valores Y los materiales Vamos Bien Vean que si yo les hubiera dicho En la región de convergencia Será este pedacito de aquí Hubiéramos tenido que hacer otras cosas Hay que empezar a trabajar ¿Quién es? La transformada de la plást De 1 entre S Pero sin la región de convergencia No es esta cosa Sino que esto ¿Ok? Habría que hacerlo Bien El método más usado es este Descomposición de fracciones parciales Que de por si ya nos ven un saludo Ya lo estamos en relación a la barra La compleja Con todas las cosas Pero aquí le vamos a ver Un paquillo más de N Y a ver casos más generales Siempre que yo tengo Una función relacional De la forma Un numerador De uno de S Un denominador De uno de S O nuestros polinomios Y siempre que podamos decir Que el orden de D Es mayor Que el orden de N Estrictamente mayor No pueden ser iguales Tiene que ser estrictamente mayor Entonces vamos a decir Que esto es una función relacional Propia ¿Ok? Función relacional propia Orden del numerador Es menor Que el orden del numerador Y cuando eso se cumpla Yo voy a poder Descomponer eso En fracciones parciales ¿Ok? Asumamos por ahora Que Este polinomio Solo tiene Un numerador Con polos simples De orden uno O sea Con todos polos diferentes O sea Lo tengo que decir Con los de orden uno Pero la descomposición Va a ser de esta forma Como la Ya lo vimos Si X de S Es impropia Yo lo que tengo que hacer Es primero Partir ese polinomio Una parte Polinomial Simple Más Una función relacional Impropia En este caso Yo tengo un polinomio S a la 3 Menos 1 Y aquí S a la 2 Menos 1 Y quiero expresar Eso en fracciones parciales Aquí el orden es Estimuladamente mayor Vean que aquí Pude haber tenido Un S a la 2 Más 1 Ya eso es propio Tengo que ver Cómo lo simplifico Bien Eso sería un polinomio Ok Entonces Por división polinomial Puedo simplificar esto S a la 3 Menos 1 Porque tengo que multiplicar S a la 2 Por S a la 3 Por S S a la 2 S a la 2 S a la 3 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 S a la 2 S a la 2 S a la 3 Aquí me queda más S a la 3 Y ya con esto Ya tengo X de S es lo mismo S Más S a la 3 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 Y ya esto Es una función racional Propia Que ya ahora el orden S a la 4 Vean que si yo hubiera tenido S a la 4 Tengo que repetir Este paso A varias veces Hasta que yo llegue A que el orden Que tengo aquí Es estrictamente menor Perfecto Bien Para obtener Entonces La transformada La plaza En ese caso Ya uso otra vez La inmunidad S Es Cuando yo multiplico Algo por S Yo derivo La transformada De la plaza De 1 Es el delta De S Cuando ves La transformada De la plaza De delta De T Es S No, no, no Que en eso La transformada De la plaza De Delta T Esto es igual A 1 Ok Como Como demostramos eso La propiedad De muestreo Del delta ¿Sí? La integral Del delta De T Por Una exponencial ¿Qué es el muestreo? Es evaluar La exponencial Donde el delta Se hace 0 En este caso 0 Desde el delta Y eso Y eso Muestra La exponencial En 0 Y eso va a 1 ¿Sí? Igualito Que como Se hace En fluir Entonces Yo aquí estoy Multiplicando 1 Por S Con el otro dominio Sería Deriva Al T Al delta De T Esta función Es un poco Extraña Es una función Que viene de 0 En exactamente 0 Ese infinito Y después de 0 Ya 0 Y yo estoy derivando Se tiene un cambio Muy brusco Acercándome Por la izquierda A 0 Y otra vez Un cambio muy brusco De 0 A 0 Es una construcción Bastante abstracta Pero ahí Estamos El 1 entre S Más 1 Ya lo vimos Entonces Queda De Bien Cuando tenemos Polos de Enésimo orden Esto es lo que Si no hemos hecho Hasta ahora En el curso Pero supongo Que en situaciones Diferenciales Si lo vieron Cuando yo tengo Un término De Enésimo orden Entonces Solo para ese término Me van a aparecer N términos Ok El término Es una constante Entre S Menos Bueno El polvo A la N 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 Y la dificultad Aquí está No tanto En cómo encontrar Este coeficiente Sino en cómo encontrar Todos estos Donde la estrategia Para encontrar Esos Es exactamente La misma lógica Que usamos Para calcular Residuos Ok Los términos Simples Es la misma Historia Que hemos aplicado Siempre Me multiplico La función Por el término Que quiero eliminar Por decirlo así Y entonces Esto se va a hacer Todo el mundo cero Cuando haga Tender A sub K por esto Excepto En el caso De que tenía Azucar Cuando se lo Debe el Azucar Entonces Llego a este término O sea Esto ya no lo pienso Repetir mucho Porque como les digo Ya lo vieron En ocasiones diferenciales Y ya lo vamos Veniendo usando En el curso La misma historia Que hemos venido usando Bien Otra vez Esto es para los términos De orden 1 Cuando tenemos Órdenes mayores Que 1 Entonces hay que Empezar a trabajar Otra cosa El término Que multiplica Exactamente Al polo De orden correcto O sea Este Está aquí Eso lo vamos A calcular Multiplicando Por S menos S a sub i A la n Todo Y al hacer Tender S a sub i Todo esto Se va a hacer 0 Excepto en este caso Porque se ha cancelado Ok Entonces Se aplica esto mismo O sea No vamos a hacer Tender S a sub i Este producto Para los otros términos Tenemos que empezar A derivar Exactamente Como decimos Con los principios Ok Hacemos este producto Que tenemos ahí Pero para calcular El término Que le seguiría aquí Con n-1 Derivamos una vez Para calcular el término Vamos a decirle para allá Dos veces Etcétera Etcétera Hasta que para calcular Este término Necesito derivar n veces Ok N-1 Que esa es la cosa Que tenemos aquí Y este factorial Viene de que Cada vez que derivo Se me baja El exponente Entonces 3, 2, 1 7, 7 Entonces ahí está Este término Si ustedes comparen esto Con el cálculo de residuos Van a ver que es exactamente La misma forma Ok Entonces vamos a ver Ejemplos Bueno Informaciones generadas Si yo tengo Pares de polos complejos Conjugados Y la expresión original El XDS original Solo tenía Proficientes reales Entonces también Los polos van a aparecer En pares complejos Conjugados Y los coeficientes También van a aparecer En pares complejos Conjugados Entonces No pierdan el tiempo Si ya calcularon Un coeficiente Que ustedes saben Que corresponde A un polo Y tienen que calcular Un coeficiente Para el polo conjugado No pierdan el tiempo Si no todo el cálculo Otra vez Si nada más digan Como el polo es conjugado El XDS también es conjugado No pierdan de vista Las regiones de convergencia Que son lo más difícil En la plan bilateral Uno puede irse ahí Con todas Porque se va En la observación Que no tiene que ver El Oppenheim Tiene montones De ejercicios Muy interesantes Sobre esto En particular Les recomiendo Que empiecen a hacer Ejercicios Del Oppenheim De la PLAS Donde Se las trae O sea Pensar muy bien Cual parte De la región de convergencia Es la región de octubre Bien Y lo último Si ya tenemos Todos los coeficientes Es fácil Usar la PLAS Y ya vimos De por supuesto Cuáles son las transformadas Inversas O sea Los dos Tornos Aquí hay una Una pequeña Tornilla Con funciones Visuales Vamos a ver Aquí Aquí están Vean Los pares Digamos Causal Anticausal Con un DPI Con un DNOC Para tener ahí Que se tenga Una fusión izquierda O una derecha Estas prácticamente Se derivan De las anteriores Usando Las propiedades A veces Yo creo que aquí Para el libro Si hay bastantes ejercicios Que es derivar Estas cosas Pero por lo demás Ah mira Si terminó eso Yo no sé Que vamos a ver De esas cosas Están ¿Por qué no están Los ejemplos ahí? Hacemos Algún ejemplillo De alguna Descomposición De las facciones Parciales Para que quede claro Me sorprendió esto Yo esperaba un ejemplo Ahí Bien Más probable Es que la clase Tenemos un X de S Es igual A S-1 S a la 2 S a la 2 S a la 2 ¿Dónde están Los foros ahí? Este ya es el foro ¿Y esto qué es? Es charla más divertida Vamos aquí Y S a la 3 Más un 5 Ok Entonces empezamos Con el S a la 3 Más un 1 Esto es igual a 0 S a la 3 Es igual a menos 1 ¿Cuántas raíces En los canjelejos Tienen en el 1? 3 ¿Dónde están Estas raíces? Si aquí está A menos 1 Tiene 180 grados Tengo que dividir Ese ángulo Entre 3 La magnitud De la rc Para la rc Sigue siendo 1 Entonces Aquí va a haber uno Yo sé que El complejo congado Tiene que estar aquí Y el otro Tiene que estar Aquí En el 1 Entonces S a la 3 Más 1 Va a ser igual A S más 1 S a la 4 S a la 4 Pi tercios ¿Estamos de acuerdo? Ok El S más 1 Y este Vas a ser más bien Ahora el 3 Aquí voy a tener S menos E a la 4 Pi tercios S a la más E a la menos 4 pi tercios ¿Estamos? Aquí es donde En el examen de CESO Hay montones de errores Porque hay gente que me dice Esto es un polo O esto es solo un polo De menos 1 Bien Bien Entonces hagamos El diagrama completo De polos y ceros Y hagamos Lo divertimos Tengo un cero En 1 Pisextos Que ven Que estoy en medio Aquí está 1 ¿Cuántas regiones De convergencia Posibles hay Para la función total 5 Perdón 5 5 No Nunca me digas De la plaza Para la excelencia La plaza Esta sería Para una función Derecha Esta sería Para una función Bilateral Esto sería Para una función Izquierda ¿Qué tal? La plaza Estamos hablando De serie Pelor ¿Ok? ¿El cero es un punto Pero no hace nada ¿Alguna de cero? ¿Todo bien bien Contado por cero? Quisiera Bueno Ok Entonces Si vean Bueno Y si hubiera sido De Lorento Posiblemente Todas estas Tenían Manitud 1 Si hubiéramos Entrado La serie en cero Serían 2 Pero no Bien eso Los monitores No tienen nada Que ver Ok Luego se dice La descomposición De forciones parciales Aquí tengo Orden 3 La derecha De derecha De derecha De orden 4 Así 3 4 5 Así 5 Aquí tengo Orden 5 Aquí tengo Orden 1 Esto es propio No hay ningún problema Esto lo voy a poder Expresar Como una constante A1 Entre S Menos E a la J Más A2 S Menos E a la Menos J A2 Es más Aquí en el detalle Esto va a tener que ser S más 1 Más A4 S más 1 A2 Más A5 S más 1 A2 Ok He dicho que eran 3 regiones ¿Cómo es? Si aquí es la primera Para una función derecha Ok La segunda Para una función bilateral La tercera Para una función izquierda Los detalles Si yo les hubiese dicho La función bilateral Entonces vean Si la función es bilateral Estos tienen que aportar Una función izquierda Entonces Estas dos Yo tendría que escoger La función que Tiene U De usted Y este polo He hecho La anotación Para decir Que este es un polo De tercera orden Y no le pongo un 3 Entonces con este polo De tercera orden Que son todos Estos términos Todos los tengo que elegir Para que aporten A la izquierda Perdón Esos polos Están bien A la derecha O sea Con U de T Si elijo esta Pues todas las transforman Con U de T Y si elijo esta Todas las transforman Con U de T Bien Entonces ¿Cómo calculamos Todos estos coeficientes? Esto se es fácil ¿No? No tengo que hacer El límite Cuando S tiende A E A la puerta De tercios De A sub S más 1 3 Ok Esto está un poco Entonces Entonces Aquí que nos queda, algo muy grande, pero esto es el ídolo, vamos a ver, esto es un medio, más, otra, que hay de tres medios, aquí arriba, y aquí abajo me queda un medio, más, otra, que hay de tres medios, menos, un medio, menos, otra, que hay de tres medios, aquí abajo, entonces, un medio, más, otra, que hay de tres medios, aquí abajo, un medio, menos, un medio, se cancela, menos, con menos, más, queda corta para ir de tres, por, esto está volviendo, tres medios, más, corta, le damos de tres medios, tres, este está volviendo, bueno, hagamos este, cuál es la magnitud de ese número complejo, cuál es el ángel, y el ángel, y el ángel, y los ángel, y el ángel, Bastante grande Ok Y eso a la 3 Si bien, le voy a esto a la 3 Que nos queda 3, la de 3 Y este ángulo por 3 3 veces la tangente de un grupo La de 3 Ok ¿Ese ángulo es multiplicar por 3? Si Con la calculadora ¿Cómo? Con la calculadora ¿Algo tangente de 1 Le radica 3? Vamos a ver, puede ser Puede ser, puede ser Yo tengo 1 De aquí medio 3 medios 1.5 Bueno, ahí de 3 medios Esto es 30 lados Puede ser, puede ser Porque Si, porque en 30 grados Normalmente tengo 1 medio Aquí tengo el raíz de 3 medios Si multiplico el raíz de 3 ambos lados No, si, o eso Si, realmente agarrados Los esos a 1 Estos medios Eso es Ok Entonces Este otro Estamos aquí Menos 1 medio Aquí trae 3 medios Estos son, ok 120 grados No 90 más 30 Sí, 120 grados Entonces Esto sería 120 grados En variantes Y Entonces Los piperesicos Voy a dar la raíz de 3 A mi pali 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 Esto es lo mismo Que Fota Gracias por ver Tres J por J Dinos 1 Este es La J De los piperesos Donde está eso Ya la J De los piperesos Está aquí Al menos Está aquí Entonces Eso sería Y Al menos J En tercios Ese es A1 ¿Quién es A2? ¿Perdón? 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 Alguien dijo algo Pero no me escuché No hay que calcular Nada más A2 Tiene que ser Combulado A1 A1 Es igual A1 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 ok, a 5 vamos a tener un multiplicado por S más 1 a la 3 top y después a los límites cuando S tiene la 1 más 1 es la función multiplicada por esto pero en eso falta elevar la magnitud a los 3 3, 3, ah si se va a llevar el ámbito 3, 4, 3 uff, entonces me queda 3 por 3, 9 bien, entonces el a la 5 tenemos S menos 1 de toda la función multiplicando por S más 1 a la 3 que sería entonces S menos 1 entre S menos E a la 4 5 tercios S menos 4 menos 5 tercios ok, algo que yo les recomiendo tener en el formulario propio de ustedes cuando tengo esos términos si puedes simplificar un montón que si yo tengo 1 entre S menos S menos S por el cuadrado con jugado esto es igual S al cuadrado menos S por el cuadrado con jugado menos S por el cuadrado sin jugado más por el cuadrado con jugado esto es igual a qué Este es S cuadrado Esto es menos S Por polo más polo Polo más polo conjugado Es igual Número complejo más conjugado es cual Más S por dos veces la parte real del polo Más la longitud del polo S cuadrado Ok Esto es para Esto sería igual S menos 1 S al cuadrado Menos S dos veces La parte real de esto ¿Quién es? 160 grados Entonces si hay un medio Hay que hacer tres medios Entonces dos veces por medio Más La magnitud de este polo al cuadrado es uno Ok Esto es lo mismo que es S menos uno Entre un cuadrado Y un cuadrado es uno más uno Aquí hay un límite perdido Esto es valor en S igual a menos uno Esto es valor en S igual a menos uno Uno menos uno es uno Uno menos uno es uno Uno menos uno es cero Más uno es uno Esto es igual a menos dos Ok Bien Voy a hacer solo El A sub 4 Ya no entiendo ¿Van que para el A sub 4 ya tengo S la voz? Tengo esta expresión Por dicha ya llegué aquí Entonces para el A sub 4 tengo que derivar esto ¿Van que para el A sub 4 ya tengo que derivar esto? Ok ¿Recuerdan? Es este término multiplicado por S la 3 Que es lo que tengo aquí Y lo derivo una vez Para el A sub 3 lo tengo que derivar dos veces Y dividirlo además entre el 2 factorial Si tuviera ahí un A sub 4 Si tuviera ahí un A sub 4 Para otro orden más Que otro orden más Y dividirlo otra vez más Ya voy a decir entre el 3 factorial Pero y pues esta derivada Derivada de una división Es derivada de la derivada de la abajo Menos la derivada de la derivada de la abajo Dividido entre la 2 al cuadrado Esto se va a decir Derivada de la derivada de la arriba 1 por la derivada de la abajo Es el cuadrado de menos 6 C más 1 Menos la derivada de la derivada de la derivada de la abajo entre elevado al cuadrado todo lo hago en este cuadrado bien, elevado al cuadrado esto sería menos uno, esto es uno menos uno es cero, más uno es uno entonces sería uno menos esto es menos dos por menos dos menos uno entre uno menos uno bueno sería uno menos menos uno dos más uno, tres que raro, eso también es mal ahí, verdad uno menos menos uno es uno más uno, así aquí es tres ok entonces aquí también es mal uno menos menos uno uno más uno uno más uno, ahí es tres a la dos es nueve y aquí sería tres ok menos dos por menos tres es seis positivo tres menos seis positivo es menos tres y a menos es un lado menos un precio menos un tres el límite cuando a veces tiende a menos uno de uno de dos actuar y aquí es una y aquí es una una y aquí es el cuadrado que nos hace en la zona y ahora me repito de haber simplificado esto jajaja bueno así se me tengo a ustedes ejercicio hay que simplificar esto un poco antes de hacer la siguiente arriba pero el detalle es que estos son los que son incómodos y un error muy frecuente es que cuando hacen las interacciones parciales a este término en el tercer rote, solo aparece la 5 y esto lo hace 1 o sea, ponen estos coeficientes como si fueran 0 y por supuesto bien posiblemente daré un ejemplo en la próxima lección, no lo recuerdo nos vemos el viernes gracias